En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Padre de Dios, recorrega sus ojos de tu vida, ahora y ahora y ahora y ahora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es importante aquel texto del capítulo cuarto del Evangelio según San Lucas. Lucas 4, 16 y siguientes. Entonces, el texto que describe, podemos decir, el programa del Mesías. Aquellas palabras, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Para llevar a los pobres la buena noticia, para dar luz a los ciegos, para romper las prisiones, para romper las cadenas. Ese texto es importante por muchas razones, porque muestra cómo en Jesucristo tiene cumplimiento la palabra anunciada por los profetas. Y en el caso de nuestro retiro, es un texto que nos llama la atención porque relaciona las acciones y las palabras. Y en esta reflexión, en esta meditación, vamos a referirnos particularmente a eso. La relación entre las acciones y las palabras. En ese pasaje, que luego ustedes pueden releer, encontramos que hay acciones, como dar la vista a los ciegos, como liberar a los cautivos. Pero también hay palabras. Palabras como anunciar la buena noticia a los pobres. Esto muestra que la obra del Evangelio contiene las dos cosas, contiene obras y contiene palabras. Y como es cierto lo que dijo el Beato Pablo VI, es decir, que la obra de la Iglesia es fundamentalmente la evangelización. La Iglesia existe para evangelizar, dice Pablo VI, en Evangelii in Unciandi. Entonces, también la Iglesia se mueve en esta tierra, hace presente la gracia del Evangelio a través de obras y palabras. Y las dos son necesarias. En la Constitución Apostólica de Iberbun, del Concilio Vaticano II, refiriéndose a la revelación de Dios, que es el tema central de esa Constitución, se dice que Dios se da a conocer a través de obras y palabras, intrínsecamente conexas. Obras y palabras. Esta Constitución del Vaticano II va un poco más adelante, porque nos cuenta en qué sentido las obras complementan a las palabras y en qué sentido las palabras complementan a las obras. En esencia, lo que viene a decirnos es que las obras confirman las palabras y las palabras esclarecen, dan el sentido a las obras. Creo que estos verbos son interesantes. La relación entre las obras y palabras. Repito esas afirmaciones del Vaticano II, porque creo que vienen muy a tiempo, son muy oportunas ahora. Las obras confirman las palabras. Las palabras esclarecen las obras. ¿Qué quiere decir que las obras confirman las palabras? Que si nosotros hablamos, por ejemplo, de misericordia, entonces aquellas obras de la Iglesia que hacen visible la misericordia, son la confirmación tangible de lo que predicamos. Por ejemplo, en todo el mundo no hay una institución que acoja y que facilite tratamiento médico a los enfermos de SIDA, no hay otra obra, no hay otra institución que haga tanto por los enfermos de SIDA como la Iglesia Católica. Entonces, las obras confirman las palabras. En un plano más personal, podemos decir que lo mismo sucede en nuestra propia vida. El reclamo de la gente hacia nosotros los sacerdotes está bien resumido en aquella frase, en aquel refrán que supongo que también aquí se dice, el cura predica pero no aplica, es decir, en ese caso, las obras no están confirmando las palabras. Pero lo deseable es precisamente que las obras confirmen lo que se dice. Digamos que esa parte uno la entiende fácilmente porque tiene que ver con una palabra que es coherencia. Y la palabra coherencia, estoy seguro que desde nuestros años de formación, ronda nuestra cabeza. Si somos o no somos coherentes. Si cumplimos nuestras promesas ante el Señor y ante la Iglesia. El otro caso es que las palabras esclarecen las obras. Dan el sentido o el significado de las obras. Y en esa otra dirección que va desde las obras hacia las palabras, o mejor dicho, lo que aportan las palabras a las obras, creo que ahí se necesita un poco más de explicación. Esa explicación puede venir de algo que sucede en nuestro tiempo, en un lugar como Canadá. El gobierno canadiense tiene una gran preocupación por la gente sin techo. La gente que está en condiciones de extrema pobreza, de vulnerabilidad. Y entonces el gobierno canadiense le da dinero a algunas instituciones para que sean ellas las que gestionan la atención humanitaria. Por ejemplo, a los que están sin techo. Pero el gobierno canadiense pone una condición. No puedes hablar de Dios. No puedes hablar de Cristo. No puedes hacer catequesis. Yo, gobierno canadiense, te doy dinero a ti. Y con ese dinero, que no es poco, tú puedes tener instalaciones apropiadas, amplias, limpias, bien dotadas, para llevar servicios humanitarios a la población que se encuentra en necesidad. Ese caso es interesante, porque tiene que ver con lo que estamos diciendo. Es como si el gobierno canadiense le dijera a la iglesia, me interesan tus obras, pero no me interesan tus palabras. Algo parecido puso como condición Fidel Castro, por allá en los años sesentas del siglo pasado, cuando ya se había consolidado el triunfo de la revolución socialista. Fidel Castro expulsó religiosos y sacerdotes, masivamente, salen de la isla. Váyanse. Expulsados. ¿A quiénes dejó? Dejó unas pocas comunidades religiosas que no tienen catequesis ni misión pública, sino que atienden a personas necesitadas. Así, por ejemplo, hay una comunidad que algunos o muchos conocerán, se llaman las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. La fundadora es Santa Teresa de Jesús, Yornet e Ibarza. Estas hermanitas tienen sus hogares donde atienden a ancianos. Ellas no salen a predicar, ellas no tienen misiones, digamos, en ese sentido estricto de la palabra. Ahora, simplemente atienden viejitos, viejitas, sobre todo, como lo indica el título de su comunidad, desamparados, los que no tienen a nadie. Fidel Castro dijo, esas hermanitas me sirven. Ustedes sí pueden quedarse en la isla, pero con una condición. Y la condición es, ustedes no pueden trabajar afuera, quedan recluidas ahí, en sus casas, que realmente es lo que ellas suelen hacer. Ellas no son gente de estar dando catequesis en parroquias. O sea, ustedes no trabajan afuera y, además, se quitan el hábito. Yo conocí, en la época de mi noviciado, que lo hice en Chiquinquirá, Colombia. Conocí una religiosa de esta comunidad, en esa época debía tener unos 80 años, por lo menos. Con cariño la recuerdo, la madre Amparo. La madre Amparo había estado en Cuba en esa época y el gobierno les puso esas condiciones. Ustedes se visten, como todo el mundo, y no van a predicar. Es interesante en sí mismo que un régimen de extrema izquierda, como es el comunismo cubano, y un régimen liberal, o así llamado, progresista, como es el gobierno canadiense, coincidan en... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ayúdanos a arreglar el problema de los pobres, pero cállate, no hables! Ese cállate significa, también, que los obispos de Canadá, hace poco pasaban por televisión una entrevista al señor arzobispo de Toronto, quedan ante una disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de atender a esas personas? ¿O qué hacemos? Finalmente, lo que están haciendo es seguir en esos lugares donde les está prohibido hablar de Cristo. Parece increíble esto. Seguir en esos lugares. Pero, por aparte, el obispo y algunos sacerdotes y otros colaboradores laicos, organizan misiones explícitas. Por ejemplo, saliendo directamente a la calle, y encontrando gente en la calle, y ahí evangelizando. O sea, que más o menos lo que le ha dicho el gobierno de Canadá, al obispo de Toronto, es, tú puedes tener las obras sin las palabras, y ahí te damos dinero. O puedes tener las palabras sin las obras, si tú quieres salir a evangelizar en las calles, porque al fin y al cabo no te vamos a prohibir que hables en la calle. Eso, eso llama la atención, ¿no? Tienes las obras sin las palabras o las palabras sin las obras. En otros lugares se ha utilizado la misma estrategia con la iglesia. Muchos gobiernos, no hasta el extremo de lo que vemos ahora mismo en Canadá, pero muchos gobiernos van en esa línea, ¿cómo hacemos para exprimir a la iglesia, de manera que haga gratis o barato, lo que le costaría mucho al gobierno? Pero por otro lado, ¿cómo hacemos para que la iglesia no meta su doctrina en la cabeza de la gente? Esa es la idea. Hace unos 10 años se presentó en el Reino Unido una situación semejante. Hay muchos niños para adopción por distintas razones, niños que han sido abandonados por los papás o donados por los papás, o niños que se encuentran en situaciones de altísimo riesgo por el tipo de padres que tienen. Estamos hablando de padres criminales o encarcelados o drogadictos que suponen un riesgo inmediato para los niños. Entonces, esos niños han de ser dados en adopción. Hay una larga tradición de instituciones que han servido de puente y al mismo tiempo de hogar temporal para esos niños. Y entre las instituciones que han prestado esta clase de servicio destaca la iglesia católica en Gran Bretaña. La iglesia católica ha acogido a muchos de esos niños, los ha cuidado, esto significa físicamente, intelectualmente, espiritualmente, y luego los ha entregado en adopción. Eso le arregla un problema al Estado, eso le presta un servicio al Estado, que de otra manera tendría que gastar bastante dinero no solamente en el cuidado de los niños, sino en la fiscalización de las personas que están al frente de los niños. Entonces, era una relación gana-gana porque la iglesia quiere prestar servicios de esa naturaleza y al Estado le sirve que los preste. Pero el lobby gay va avanzando en Gran Bretaña como en la mayor parte del mundo y hace cosas de unos 15 años, no pueden ser más de 15 años, creo, la reina, suprema autoridad allá, jefe de Estado, firmó lo que allá llaman un act, una ley. Y esa ley habla de la absoluta igualdad de las personas independientemente de su orientación sexual. Una de las consecuencias de esa ley es por supuesto la adopción. No se puede privar a las personas homosexuales de su derecho a adoptar, así se ven las cosas allá. Eso quiere decir que si una pareja de homosexuales va a una agencia católica y dice yo quiero adoptar un niño, la agencia debe seguir los trámites respectivos, valoración psicológica, etcétera, pero si se cumplen los requisitos debe entregar el niño a la pareja homosexual. Claramente esto está en contra de las palabras, está en contra de la doctrina, está en contra de la enseñanza de la iglesia. Entonces las agencias católicas que ayudan o que ayudaban porque finalmente las acabaron, las agencias católicas que ayudaban en los procesos de adopción pues pidieron una excepción. El gobierno le respondió no puede haber excepciones a las leyes. Entonces las agencias dijeron hagamos una cosa, si una pareja de homosexuales quiere adoptar, nosotros no daremos el niño o la niña en adopción, pero les diremos donde hay otras agencias. Ya eso supone una cierta traición, ¿no? A la enseñanza, a la palabra, a la doctrina. Les diremos donde hay otra agencia. Respuesta del gobierno, no. Ustedes tienen que seguir la ley y la ley dice que no hay ninguna discriminación porque ustedes deben dar el niño en adopción. Y tienen hasta tal fecha para cumplir. Esa fecha se cumplió hace mucho tiempo y la única, las únicas opciones de las agencias católicas eran tragarse las palabras, morderse la lengua, es decir, traicionar la enseñanza y la doctrina de la iglesia por seguir prestando el servicio o sea la obra o suspender la obra. Los católicos británicos se dieron cuenta que no tenía ningún aspecto de coherencia ninguna posibilidad de coherencia admitir esa ley y el gobierno les dijo pues entonces ustedes se quedan sin dinero y como ustedes se quedan sin dinero y como ustedes no pueden sobrevivir sin dinero ustedes tienen que cerrar efectivamente hace ya unos años se cerró la última de las agencias católicas de adopción en el Reino Unido ¿por qué? porque una vez más el gobierno dijo me interesa tu obra pero no me interesa tu palabra lo mismo que Fidel Castro es decir Tony Blair que era el que gobernaba en esa época obró exactamente como Fidel Castro y la reina Isabel II de Inglaterra obró en ese momento como Fidel Castro lo mismo me interesa tu obra pero no quiero tu palabra un último ejemplo que quiero dar tiene que ver con la educación la santa iglesia católica ha tenido una larga tradición que hunde sus raíces en el primer milenio una tradición de educación la iglesia católica ha sido la gran educadora los colegios las escuelas las universidades de donde han nacido han nacido de la iglesia no se entiende el surgimiento de las universidades en Europa y luego en el resto del mundo sin la iglesia las excepciones son contadísimas la universidad de Bolonia por ejemplo surgió con una clara orientación hacia los estudios de derecho pero no derecho canónico ni derecho de la iglesia sino más bien estudio del derecho llamémoslo secular esa sería una excepción pero es interesante ver que incluso las excepciones tenían como referencia las obras de la iglesia o sea que la iglesia ha sido la gran educadora en nuestro continente eso es clarísimo la educación ha estado en manos de la iglesia la educación ha recibido dinero del estado eso en España se llama educación concertada educación concertada quiere decir que hay dinero del estado pero quien maneja la obra es la iglesia es un modo ágil práctico de mantener la estabilidad de una obra que presta servicio a todos o por lo menos así se veían las cosas pero los gobiernos van viendo que nos gusta nos gusta que la iglesia ponga a su gente a trabajar en las obras de educación no nos gusta no nos gusta que estén enseñando cosas que van en contra de los dogmas de hoy porque nuestro tiempo tiene sus propios dogmas dogmas que tienen que ver con el mercado dogmas que tienen que ver con la sexualidad dogmas que tienen que ver con la familia no nos gusta que la iglesia dé su enseñanza sobre eso entonces en este momento en toda España hay una especie de guerra una guerra fría entre el Estado y la iglesia porque lo mismo que en Gran Bretaña lo mismo que en Canadá y lo mismo que hizo Castro en Cuba lo mismo lo que hacen los gobiernos es mostrar la bolsa de la plata mira aquí está la bolsa de la plata aquí está la platica que tú necesitas si la ves la quieres la quieres la quieres porque si la quieres cállate cállate lo que dices no digas lo que tú quieres decir solo puedes decir lo que yo quiera no puedes hablar con libertad tienes que hablar como yo te mande ese es un caso repetido de disociación entre las obras y las palabras alentados por los éxitos que han tenido en Canadá en Francia en Alemania en Estados Unidos en España las mismas fuerzas del nuevo orden mundial se lanzan a Latinoamérica la punta de lanza el ariete para golpear la obra de la iglesia en América Latina se llama ideología de género pero nadie se va a presentar a las puertas de un colegio diciendo hola soy el ministerio de educación del Perú y vengo a decirles que tienen que enseñar ideología de género no van a decir eso ellos lo llaman por ejemplo educación sexual eso significa que estamos ante la misma versión de lo que ya hemos mencionado en los otros ejemplos el ministerio de educación del Perú le dice a las obras de la iglesia esto es lo que usted tiene que enseñar en el salón de clase usted tiene que enseñar que da lo mismo enamorarse de un hombre que de una mujer me disculpan las palabras que van a sonar un poquito burdas toscas sobre todo en el contexto de una iglesia pero hay que decirlo así el programa de educación sexual que se propone en España incluye frases que se han vuelto típicas y por segunda vez me disculpo frases como esta hay niñas con pene hay niños con vulva esa es la idea y eso lo tienes que decir en el salón de clase es más como van las cosas en España y como se quieren imponer aquí en Perú y se quieren imponer en Colombia por eso tuvimos que salir a marchar los colombianos y logramos detener un programa de perversión infantil auspiciado por el gobierno consecuencia muy fácil de prever por el hecho de que la ministra de educación que teníamos en esa época era lesbiana declarada imagínate cuál sería su programa de gobierno entonces al gobierno le sirve que tú sigas manejando la educación el aparato burocrático de la educación es complejo el buen nombre de la iglesia católica es un plus la educación pública la educación estatal o el nombre que se le dé en cada lugar es de menor calidad y tiene graves problemas morales en todas partes además la cosa es graciosa la obra de los sindicatos en la educación pública paraliza al mismo gobierno el gobierno sabe que el impacto del movimiento sindical es mucho más perverso mucho más dañino dentro de los colegios públicos que en la educación privada entonces resulta mucho mejor que la iglesia siga con sus obras pero te mandamos un inspector del ministerio de educación para que se te sienta en el salón esto no me lo estoy inventando ni es de otro país es de un país llamado Perú te sienta el inspector de educación ahí a ver que es lo que vas a decir porque queremos que sigas con la obra pero queremos amordazar tu palabra hoy hoy mis amigos estamos asistiendo a un movimiento muy fuerte de amordazamiento de la iglesia amordazar la iglesia no se puede decir el que quiera hablar en contra o al margen del pensamiento único tiene que atenerse a las consecuencias si tú como iglesia dices yo quiero repartir alimentos en las calles pues que bien ve y hazlo yo quiero reunir a esos indigentes a esos mendigos quiero reunirlos y quiero hacer una cooperativa bueno está bien quiero hacer una cooperativa católica donde se respete la enseñanza de la iglesia ya no es decir quieren de nosotros las obras quieren que seamos trabajadores baratos eficientes resistentes pero no quieren nuestra palabra porque es que resulta que la fuerza como bien lo dice la constitución de Iberbun la fuerza está en obras y palabras palabras y obras ahí está la fuerza las obras en las palabras es la mordaza que Canadá le ha puesto a la iglesia les puede repartir caldo le puede repartir pan les puede dar unas frazadas pero callado el nombre de Jesús no puede pasar lo más triste de esto ¿sabe qué es? les hablo aquí como hermano en el sacerdocio ¿sabe qué es lo más triste? que hay mucho sacerdote que se va volviendo cómplice de esto la institución católica más grande la institución dentro de la iglesia católica o digo mejor el modo institucional como la iglesia católica ofrece sus servicios de misericordia en muchísimos lugares se llama Cáritas en algunos países eso es más fuerte en otros es más débil uno de los países donde Cáritas tiene una tradición más robusta y más consecuente es en España y es tan deprimente ver que los sacerdotes los religiosos las religiosas que están en la dirección de Cáritas ya se volvieron dóciles a la mordaza de manera que los afiches los carteles la propaganda de Cáritas cada vez más omite oye la frase que voy a decir omite religiosamente la religión tenemos una cantidad de sacerdotes que se han vuelto expertos en no hablar de Cristo una cantidad de sacerdotes que se han vuelto expertos en ocultar los signos cristianos una cantidad de sacerdotes que se han vuelto expertos en las obras sin las palabras entre otras razones porque Cáritas recibe no solamente dinero del gobierno sino que recibe dinero de particulares y como la mentalidad hoy es que yo no quiero darle dinero a nada que sea confesional sino lo que sea humanitario y hay una oposición entre confesional y humanitario como hay esa oposición yo no quiero darle dinero sienten así la mayor parte de los españoles en todo caso una proporción muy grande yo no quiero darle dinero a lo que sea confesional ¿qué hay que hacer? entonces los directores de Cáritas en España cada vez más disimulan la cruz disimulan el mensaje disimulan la religión para no perderse el subsidio para no perderse la bolsita nos muestran la bolsita mira aquí te tengo tu plata ya no solo los gobiernos sino la sociedad en este caso la sociedad española la sociedad española le muestra la bolsita Cáritas mira aquí te tengo la bolsita la bolsita con tu plata pero pero callado callado la boca nada de Cristo Cristo no pecado perdón sangre cruz redención nada de eso nada de eso la bolsita y ahí te llega la bolsita de plata el disimulo de la cruz el ocultamiento de la cruz el ocultamiento de Cristo el ocultamiento de la gracia el ocultamiento del valor de la sangre del Señor todo eso es casi que un requisito para muchos en orden a ser escuchados en una sociedad plural puesto que estamos en sociedades cada vez más pluralistas y pluralismo significa que cada uno tiene su discurso entonces yo no voy a decir mi discurso yo callo mi discurso yo me autocensuro eso amigos eso tiene un nombre traición traición y hay algunos sacerdotes en eso consciente o inconscientemente se llama traición porque la gran tradición de la iglesia la gran tradición de la iglesia es servicio humanitario en el nombre de Cristo con la palabra de Cristo con los sacramentos de Cristo y por supuesto con la vida cristiana esa ha sido la tradición de la iglesia y esa es una de las razones por las que me parece tan importante el tema de nuestro retiro en este año porque necesitamos palabra los de la ideología de género no te van a pelear que tú tengas un comedor para ancianos desvalidos no te van a pelear que tú estés recogiendo niños pobres de la sierra no te van a pelear que tú hagas una recogida de frazadas para las altas montañas el próximo invierno no ese humanitarismo no te lo van a controvertir lo que ellos van a controvertir lo que ellos van a amordazar es que tú sueltes la palabra eso es lo que quieren evitar a toda costa y por eso todos nosotros sacerdotes sin dejar de buscar lo que es un requisito la coherencia en nuestra vida coherencia de vida y sin dejar de buscar el esplendor y belleza de la liturgia que es también una obra sobre eso quizás digamos una palabra después sin dejar de buscar coherencia de vida esplendor y dignidad en el culto y obras humanitarias y de misericordia sin dejar de buscar esas tres tenemos que ser muy claros en nuestro ministerio profético recuerdas como desde el bautismo se habla de que participamos del ministerio y de la vida de cristo sacerdote profeta y rey tradicionalmente en el caso del sacramento del orden eso se asocia con la vida sacramental de liturgia y de oración con la enseñanza la catequesis y la denuncia profética y con la organización de la comunidad la parte del regir regir enseñar santificar son las tres funciones básicas son los tres verbos clásicos para describir el ministerio sacerdotal pues es evidente que la parte del enseñar la parte del predicar la parte del denunciar no solo es importantísima hoy sino que va a hacerlo cada vez más porque esta gente no se detiene los inspectores que ya saben cómo llegar al colegio de la iglesia ese que recibe dinerito del estado los inspectores que ya saben dónde queda la puerta de ese colegio de esa institución educativa de esa institución de educación los inspectores que ya saben llegar ahí ya saben cómo volver ahí esto no termina y por eso todos pero quiero referirme especialmente a mis hermanos sacerdotes más jóvenes tenemos que prepararnos muy bien en esta parte porque no es solo lo que nosotros digamos es enseñar a hablar óyelo es enseñar a hablar y ese es uno de los propósitos de este retiro implorar de Dios la gracia y recibir algunas claves para ver cómo nosotros aprendemos a hablar en este contexto y cómo enseñamos a otros a hablar en este contexto porque la mayor parte de esta lucha no requiere sacerdotes que salgan mucho en medios de comunicación los medios de comunicación de los cuales también hablaremos en su momento son expertos en hacer quedar mal a la iglesia expertos saben cómo hacer la pregunta precisa es muy fácil hacer quedar mal a la iglesia es muy fácil en qué lugar en qué diócesis en qué ciudad no habrá algún problema con algún cura con una plata que se perdió con un niño que fue abusado con un conflicto de poder con un sacerdote que está peleando con el obispo es muy fácil ser periodista de escándalos es muy fácil por eso las claves que necesitamos hermanos amados las claves que necesitamos no son solamente incluso digo yo no son principalmente para nuestras declaraciones ante los medios como están las cosas casi que lo que conviene es que no nos entrevisten tanto a nosotros en Colombia de aquí conozco un poco menos pero sí conozco también y me doy cuenta de la relación vamos a llamarla tormentosa por ejemplo del cardenal Cipriani con los medios de comunicación hermanos necesitamos rejuvenecer renovar nuestro ministerio de la palabra entender el momento coyuntural en el que nos encontramos como iglesia y al mismo tiempo enseñar a hablar a otros porque serán esos otros laicos enamorados de la iglesia los que resulten imposibles de amordazar eso es lo que necesitamos es un momento duro y no todos los sacerdotes son conscientes de lo que está pasando es un momento muy duro algunos creen que como se dice en inglés business as usual no it is not no es no es la vida normal no es lo común y corriente estamos en una coyuntura muy fuerte y hay que prepararse y hay que tomar conciencia y hay que orar y hay que dejar que la palabra de Dios nos impacte y hay que transmitir esa fuerza especialmente a nuestros hermanos laicos bueno ese es nuestro tema ese era nuestro tema de la primera meditación de hoy las obras y las palabras es muy claro que si nuestras obras niegan nuestras palabras estamos perdidos esa parte está clarísima hace rato lo que tal vez necesitaba más énfasis y es lo que he querido es la otra que las obras sin las palabras son la gran estrategia de los centros de poder hoy quieren exprimir las fuerzas los recursos de la iglesia mientras nos mantienen amordazados pues vamos a recibir la fuerza de Cristo que es nuestra palabra y vamos a encontrar en él sabiduría y espíritu porque no nos van a silenciar tan fácil pero se necesita unión con él esto no es asunto de bulla esto no es asunto de ruido aquí se necesita sabiduría se necesita unción se necesita unión con Cristo se necesita poder de lo alto gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como es y al Espíritu el Espíritu de los 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 los